¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que te vean bastante bien. Hoy seguiremos con la serie de DANDEMAN. No sé por qué lo dijo así, pero ok, no sé. No sé. Vamos a ver hasta acá. Bueno, han pasado varias cosas desde la última vez que jugué este juego. Así que vamos a empezar a hablar un poco tranqui. Bueno, no tranqui porque ya estamos en acción, estoy posado. No sé por qué es tranqui. Ok. Bueno... ¡Ay! Espera que ya vamos a madrear. Como pueden ver, le cambié el diseño a mi persona que ya no se llama Mega Zero, se llama Zordier. O sea, soldado creo que se dice. Así que vamos a madrear a un par de soldaditos. Custones. Madreado, madreando. No se me ocurre qué canción cantar hoy. ¡Ay! ¡Me disparó! ¡Me disparaste! Toma. Tú toma. Toma esto. Tú toma esta. Hey, tú ven. Tú ven. Toma tú. Toma esta. También tu perro. Tu cochino perro nadie lo quiere. Toma chango tu banana. Ah, un droide, eh. Toma. ¿Saben qué es lo mejor de Zordier? Tienes como Rango. Al principio... No, en realidad al principio iba a llamarlo Rango. Por Rango. Ram... Digo Rambo, no Rango. No, no. Digo Rambo, de que interpreta Silvestri de Estarone, no Rambo... Digo Rambo, que interpreta Silvestri de Estarone, no Rango. La lagartija con dilemas existenciales. A ver... Bazooka. Flores. Y muchos colores. Y me quemé por idiota. A ver... Ven aquí, Brian Coniesco. Y me quemé por idiota. El fin de semana... Bueno, ayer... Vi una película... Que no veía desde que era niño. Bueno, desde hace... Que... Swinny Todd. Alguien la conoce. Y un comercial. No me importa, no quiero nada. Bueno... Swinny Todd es... Una película de terror dirigida por el... Por un director que yo aprecio mucho y que... Y que soy un gran fan de él, Tim Burton. O sea, el Sam Stim Burton. El de Viper Gius. El de Edward Manos Tijera. El... El que estuvo detrás de muchas películas. Como las primeras películas de Batman. Bueno... Técnicamente, la primera película de Batman fue una que... Que dirigió... No sé... Bueno, no sé quién la dirigió. Pero la protagonizó Adam West. Era parte de... Sí, la película. Para... Creo que era para cerrar la primera temporada. En la cual Batman se enfrentaba... A... Al Guasón. Al Pingüino. Y... Al... Al Gatúbela. Esa película... HKSS Hice un vídeo de esa película. Era muy bueno. Vayan a verlo. Les voy a dejar el enlace ahí abajo. Para que vayan a ver el vídeo. Y bueno, eso... Ah, estaba hablando de Swinny Todd. No, eso. Bueno. Bueno. Swinny Todd es una película de un barbero. asesino de la calle fred fred algo sí creo que se decía el cual bueno pues un bartero asesino barbero barbero un barbero asesino y bueno me gustó bueno no me gustó en sí me gustó pero esperaba un poquito más y ando muy crítico estos días he visto varias películas sin viva ya el otro día subí la crítica a la película de injusti si saben y de más menos saben lo que opino sobre esta película para los que habían las 15 personas que lo vieron así que sí para esto pero si lo vieron saben que esa película me pareció una para omitera para omitera y no para mostrar las buenas no es como que como x-men 3 que me gusta a empezar de que tiene varios errores y no fue dirigido por el mismo director que dirigió a otras tres bajos anteriores pero entre x-men 3 y Dark Phoenix elijo la X-Men 3 por mucho si sigo divagando debía hablar de cine y todo bueno, la película va de Benjamin Parker, creo que que es un barbero que tenía una esposa, tenía una hija tenía una muñeca de un único bebé y que un día fue alejado de su esposa y de su hija por culpa de un juez y bueno, después después de eso, Benjamin 15 años después, logra regresar a Londres cantaría la canción la película es un musical cantaría las canciones, pero mi voz no es muy buena y además no se ingresa así que por el momento no solo estoy na 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 hace rato que no hablo de creepypastas este año no sé si haré video de terror porque no tengo mi computadora y no sé básicamente qué hacer no tengo ideas si tienes una déjamelo en los comentarios video de Halloween que podría ser igual el mes ya se acaba y ya se fue no mejor no sé no voy a alcanzar para entonces apenas tengo tiempo con guitarra y las gracias Así que ya que quizás no lo haga les devuelve la vida Pasa que mi computadora no funciona Por eso no hago IMBs TENÍA UN VIDEO PARA TOMMY 11 PERO YA, 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 YA NO ESTA Bueno si, tenia un, ah vamos a seguir hablando con eso, tenia un video en la computadora para la memoria de TOMMY 11 ¿Te acuerdan a TOMMY 11? Si, yo creo que lo recuerdan, si se acuerdan Bueno, tenia un video para él en su memoria, pero lo tengo en la computadora y la computadora no se La computadora la tuve que vender a un mecánico porque no me anda, me la compre hace unos días y no Me la compre hace unos meses y no, y no me anda, que, y la otra se me rompe también Que, que, que queda a la mi edad, no, te compras algo nuevo y justo deja de funcionar, deja de funcionar por unos días después Bueno, que, quizás fue mi culpa, si, quizás fue mi culpa Vamos robot, ahí puedo ver que hay una persona que hay ¡HUYA! 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 ¡Que cosa de, que me tienes miedo! ¡Me tienes miedo! ¡Por eso me lo pasades! ¡TOMA! 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 ¡HUYAS! ¡HUYAS! ¡MIRALO POCO QUE TE CABE VIDA! ¡MATO A TUS PERROS! ¡MATO A TUS PERROS! Mato a tus mugrosos perros Que en realidad no tienen nada que ver con esto Y que son controlados Con tecnología Pero me da igual Me da igual, mato a tus perros Me suelta más perros Este tipo Un golpe más y ya te mato Un golpe más y ya te mato Y te mueres Y te mueres, idiota Gran pedazo de basura Es briscante Parurdo Y te moliste Dije moliste Moriste, moriste No me puedo reír Estoy en todo dormiendo Bye Está en el baño Sí, ganamos 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 Qué pasa Qué pasa Ay, madre de la santa Los mataron Los mataron Bueno Yo también maté Bueno, espérame Estamos siendo algo hipócrita O sea, yo también ando matando gente por ahí Y no pasa nada Pero ahora que estos tipos matan a estos Ahora sí pasa algo A reloj A remojo Remojo No tengo idea Bueno, este fue el video de hoy Mis chéveres del 2021 Pronto serán 2022 El año pasó re rápido Pasó re rápido Ya que Así funciona Nos vemos en el próximo video De la caja Che Caja no Del canal Chevre de Gabriel Cufre 2021 Pronto 2022 Nos vemos Chau, chau Bye, bye Cuídense, cuídense Bye